en representación de la primera dama del estado mariana zorrilla de borge la responsable del sistema para el desarrollo integral de la familia DIF en la zona norte del estado rosalena xilena díaz inauguró este viernes en cancún el octavo congreso de la mujer del centro de estudios y formación integral de la mujer cefim prevención familiar en riesgo la titular del cefim patricia lópez mancera dijo que si bien no cuenta con cifras los casos de abuso sexual de menores en el seno familiar va en aumento en el marco del congreso donde se impartieron las conferencias como promover la cultura de la vida en familia la prevención del suicidio y la familia ante los medios de comunicación así como el taller como proteger a tus hijos de las drogas y el testimonio de vida del cantante alexander asha mencionó que se trabaja en una iniciativa de ley para que se castigue con cárcel a las madres solapadoras de sus maridos abusadores de menores hemos tenido en el tintero llevar una iniciativa de ley al congreso para que las madres que son conscientes de que sus hijos son abusados dentro de la familia también tengan una pena porque no es justo que muchas veces ellas digan que porque se van a quedar solas o que si la niña o el niño acusa al padrastro que qué va a hacer después no es justo por otro lado lópez mancera reconoció que la desintegración familiar en el estado es grave tras reconocer que las instituciones gubernamentales están rebasadas que la familia ahorita está en riesgo tiene muchas y distintas problemáticas tiene independientemente del problema de la desintegración dentro de la misma familia actualmente hay el abuso sexual a los menores se da y ese es un tema que ahora nos preocupa mucho y que vamos a tratar el día de hoy aquí en el congreso entre otros porque también ven aumento el suicidio tú sabes la problemática que tenemos aquí en quintana rolo vamos a tratar vamos a tratar también el tema de la prevención del embarazo en adolescentes finalmente destacó la importancia de capacitar a los padres de familia para impactar de manera positiva en la relación familiar al tiempo de informar que a nivel estatal el suicidio va a la baja con relación a cifras del año pasado a los padres de familia